Dentro de la noche se echa un depredador sagaz. Su método de caza es terrorífico, un ritual que empieza con la muerte y finaliza con un nuevo trofeo en su colección. Este personaje es una especie de invertebrado artrópodo, insecto del orden de los hemípteros, cuales son los hemípteros, variadas especies de chinches, cigarras, etc. Inteligente y sigiloso, durante la noche se mueve con cautela, imita las siluetas de las hojas que se mueven cuando el aire las agita. Pero sin hacer ruido, con sus antenas persigue sus presas desprevenidas y se coloca en posición. Con precisión carga el objetivo y lo agarra con sus patas de la antena. Comienza a bombear enzimas digestivas en el cuerpo de la presa. A esto se le conoce como el proceso de alimentación de absorción de las entrañas del insecto. Luego que le ha drenado todo lo interior, no deja la cascara sin utilidad, ya que la cuelga en su espalda como método de defensa. Esto lo hace con una secreción pegajosa. En realidad este escudo no es exactamente un escudo, sino un arma distractora o una forma de camuflarse. Variadas investigaciones han dicho que los depredadores suelen preferir a este tipo de insectos sin el caparazón hasta 10 veces más. Por lo tanto el caparazón es una forma de supervivencia desarrollada por él. Como ya habido, este esqueleto también protege al insecto de los ataques directos o tiene la posibilidad como las lagartijas de desprender su cola, en este caso el escudo, para poderse alejar rápidamente del lugar. Muchas especies de esta familia de insectos pican al ser humano y transmiten el parásito Tipanosoma cruzi, que desencadena el conocido maldechagas, reconocido por la OMS como una de las tres enfermedades tropicales más desatendidas del mundo. Si el video te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete para más contenido. Un saludo para Dublin, nuestro último suscriptor. Nos vemos en la próxima.